La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que aceptaron el retiro por jubilación de la ministra de Educación, Lilian Herrera. Por acuerdo presidencial se ha aceptado el retiro por jubilación de la compañera profesora Lilian Esperanza Herrera Moreno, a quien agradecemos tanto por su esfuerzo al frente del Ministerio de Educación. La profesora Herrera ha solicitado su retiro, está en edad de retiro. Aquí estamos agradeciendo a una abnegada educadora, la profesora Lilian. Murillo informó que la nueva ministra de Educación es Mendy del Socorro Arauz Silva. Y se ha nombrado entonces a la compañera Mendy del Socorro Arauz Silva, experta en educación. Ha pasado varios años trabajando en el Ministerio de Educación, en distintos ámbitos y áreas. Será la nueva ministra de ese ministerio, nombrada por nuestro presidente, al servicio de nuestro pueblo. Los servidores, abnegados servidores públicos y reconociendo las cualidades, los méritos profesionales de la profesora Mendy, quien estará al frente del ministerio con el mismo espíritu de servicio, con el mismo amor a Nicaragua y amor a los estudiantes, a los niños de esta Nicaragua, de todos, bendita y siempre, siempre libre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.